Además también me pilla a Marza porque es que ha sido ver a Yasuo y decir Uy me pilla a Malzagar, como le pille bien con una ulti y está en la mierda Le dejo ahí, jodido de cojones Un saludo a Juan D Un saludo a Daniel, un saludo a Colombia aquí de España ¿Con qué programa hablas con tus amigos o algo? Por favor siempre utilizamos Skype pero me come mucho internet Yo antes utilizaba también Skype pero sí que es verdad que tira mucho Lo que menos tira es un programa que se llama Discord Eso es lo que menos tira Pero yo utilizo Twitch Antes se llamaba Curse, ahora se llama Twitch Lo he comprado en la empresa de Twitch Y está muy bien por cierto, está muy muy guapo En serio, fuera de coñas Es una aplicación y tal Y está muy chulo, así que yo te lo aconsejo piarte Por ahí la verdad que no sé, me mola mucho Puedes bajarlos desde aquí, desde dentro del propio juego Y esas mierdas Es como el Twitch pero en la aplicación Puedes ver incluso streaming utilizando el Puede ver streaming utilizando la aplicación Y a la par hablar con colegas Y esa mierda está bastante bien Está muy chuli Vas a pusear Cuanto antes subas a nivel 2 mejor Nautilus Me va a joder Yo me voy a meterle la ya Vale, perfecto Por el tema de la daga Vale, 8 de oro, 8 de oro, 8 de oro Está bien Parece que el Nautilus también ha gastado bastante manada Así que Si le sigo dando con las es Va a utilizar la W Y con suerte Vale, buena chicos Vale, el resto está más mana Y además así utilizo las dagas Así que el tributo Tengo la pasiva, hay que aprovecharla Voy a intentar darle a Jim Si puedo Vale, bien Ahí está Y sigo teniendo la pasiva Así que bien En cuanto Tengo otra vez la E Intento darle a Jim Ay, el saludo se me ha olvidado ¿Cómo en la puta? Bueno, pues sin salud Es que al arranque No estoy hecho a saludar Y se me olvidaba hacer el saludo Que asco Lo pasa siempre Vale, perfecto Ahí está Otra vez Bueno, pues le doy a ese No llegaba al otro Digo, mira Al menos Para ir utilizando ya Los tributos de la daga Toma, básico Toma, básico No Y por eso no me mola Acercarme a los minions Contra Jim Para mí, pero sí Vale, EB viene Eso me mola Eso me mola Miren que yo sin ulti Tampoco es que me mole mucho Los gankos y esas mierdas Oh, ha hecho flash Hay flash Real Qué cabrones Ahí lo han hecho bien No me digas No me digas, tío Que te mata No, joder, casco Básico Qué mierda, tío Se ha salido mal, tío Ahí es que Evelyn En vez de hacerle focus a Jim Tenía que haberle hecho focus a Nautilus Que es el que se quedó Aquí Estaba aquí Nautilus y aquí Jim Estaban muy separados Y por mucho que hiciera flash Y esa mierda de Nautilus Le podíamos haber matado en 0, Pero bueno Es más, habéis visto Cómo le ha caído la vida Más Evelyn dijo al final Ah, bueno, pues le hago el focus al otro Fue al otro y por eso Y casi lo mató Le llega a hacer focus desde el principio Y lo habría matado Pero bueno Un saludo, Vicent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno No tiene DP Ese mueve ¡Qué mal tira la W Shibby, eh? La tira muy mal, tío Eso no me mola Eso no me mola nada y ya hasta que no tenga ulti se ha leído a fernando yo aquí todo juego muy defensivo como 8 una q que tiene mucho alcance como mola mover esta tiene ulti hay que tal huevada va a tardar mucho en entrar el kain ojo no me llega el silencio shit y ahora esta todo el manada tío tiene la ulti ahora eh no puedo hacer mucho video vamos así que es que no tenia que haber venido kain ha tardado ademas mucho en entrar tenia que haber entrado muchisima mas rapido ha entrado ya aqui y ya no era muy tarde ay dios mio mhm 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 bueno tu no necesitas venir mas tarde todo lo contrario tu si ve ademas el que estaba aqui y fantasma no tiene asi que correr mas rapido no puede y yo en cuanto he te visto ahi he entrado directo ademas asi ya ha tardado mucho el a entrar tenia que haber entrado al momento y luego aqui entrar y no entro desde aqui tío ahora si que la culpa es suya uy ya tengo ulti ahora si ves por eso mismo vamos ya ves ves hago extenuacion tiene que morir si o si no lo queria matar ya pero bueno vamos a pusear esto anda uuuhh tiene la mierda esa cuidadito que me da mierda ostias pero porque y le da focus a y le da focus al y le da focus a bi ole tus cojones macho di que si campeona no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío el puto manado los huevos tío oooohh tío joder macho le voy a decir que no vengan a bot es que es venir a bot y cagarla tío viene así joder ay di que que pena nooo tiene ulti si conocí una cita gratis Está bien. Sí, voy a pillarme esto. Porque jefe, no tengo casi relación de maná y ahora me llama mi hermano. Un momento, chicos. Vale, ya estoy, chicos. Que me llame mi hermano ahí un momento. Tengo ulti. Vamos a full. Vamos, vamos. Métete ya. Joder, tarda un poco más si ves que eso. Joder, macho. Vamos, bichitos míos. Robar minions, robar minions. Mira. Ahí os he visto. Dragones, 22. Qué putada. Ostras. Silenciado. Dale, dale, dale. Aprovechad. Ay, el silencio es que está rotísimo. ¿Vas a romper esto? Vamos, ese silencio. Hay que romper. Sí, habrá que romper ya la torre. Vale, muy buena. Y Kled. 3-0-3. Puta. Vale, es ver a Kled y... La verdad es que todos los Kled que veo revientan, ¿eh? Está muy roto Kled, ¿eh? Lo único, la gente no suele saberlo usar, pero en Ranked pues imagino que sí se lo pillan. Porque lo saben usar. Y es que está muy roto ese personaje, en serio. Me encanta. Que nos ayude los bichos a romper torre. Venga, venga. ¿Qué coño le pasa, tío? ¿Ya nos pegan a torre o qué? ¿La habéis visto? ¿No se han quedado ahí? Digo... Hostia, fail. Oh, qué putada, tío. Oh, fallo mío. Claro. Se me olvidó que era Jhin. Bueno, fallo mío, fallo de los dos. Se nos olvidan los dos. Por lo que veo... Qué fail, tío. Qué fail. Nada, la mierda sí. Chao. Ok, perfecto. Y a mí esa skin de Nautilus que no me gusta, tío. Nada mejor que el otro Nautilus, tío. Esa skin sí que es la hostia. Tengo ulti en 20 segundos. Aviso. Tiene el heraldo. Voy para allá. Que Sivis se quede en línea. Yo voy a ayudar ahí. Cuidado. ¿Qué hace skin? Se había salvado y ahora la cago un poco. Toma ahí. ¿Le quería meter la W a B? Pues menos mal que no le he dado, eh. Porque si no estaba muerto. Yo. Me parece. Joder, macho. Madre mía. Sí que joder. Vale, y no he gastado la ulti. Perfecto. Bien, 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 bien. Si justo salta por algún caso al Corki. Cosa que no creo. Pero a lo mejor para matarme. En cuanto a la vida, paga ulti. Me ha tirado la ulti en Nautilus. A lo mejor. Hay que tener cuidado. Buena esa. No salta la... Corki, ¿no? Corki, ven. ¿No quieres matarnos? Vamos, Corki. Te veo las ganas ahí que me tienes. Coño. No me esperaba ya eso, tío. Filmeo. Ay, encima se ha comido el tornado. Qué pena, tío. Aún así ahí, si vi, tenía que haber desaprovechado ahí dando hostias. Lo único que se me fue para el otro lado. Y no me ha llevado. Qué pena, tío. Bien, bien. Al menos tengo el códice. 20 FD, bueno. Nada, maltaja super es divertida y tal. Pero no, no es buen super. Aunque eso sí, la ulti malta, joder, que flipas. Una buena ulti suya es lo que deberá me hace la pena en Team Fighters, así que. Un flash ulti para salir a EF. Y si tu equipo está atento. Y ya está. Pero sí. Me ha jodido la ulti. ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Cómo? ¿Me ha jodido la ulti, tío? Me la habrá jodido una ulti del juego. Fallo, mía. Silencio. Sí. Ay, me ha pillado. Ay, joder, puta. Me tienen asco. ¡Corre! ¡Corre, Malzahar! Retirada. Vale, buena. Muchos guys. Silencio. Es que desde aquí... Es que no tengo casi... No puedo hacer mucho tampoco, tío. Está muy lento. Tenía ulti, tío. ¿Pero qué cer tengo, macho? 96, joder. La tenía ya. No sé, la usé aquí hace un momento y creí que no lo tenía, tío. Si lo sé, digo... Estaba clarísimo que me iba a hacer flash. Digo... Tiro ulti justo al flashearme y ya está. Qué putada, tío. Esta partida estoy jugando muy mal. Lo siento, chicos. No estoy muy concentrado. Nada, va. Vamos a concentrarnos, chicos. Vamos a ponernos serios. Un saludo, Sandino. Gracias por la suscripción, Loti. Vamos a esperar para el more que me hace el look. Hay que romper top y bot. Qué coño. Voy a ayudarla a romper. Joder, Korki mete un... Tiene un daño, macho. Bastión, ¿eh? Cómo jode con el spameo, ¿eh? Wow. Es como toca la polva, tío. Pues acaso le digo por dónde estoy viniendo. Por si las moscas... Lo que tarda, amigo. Le tiro la ulti de una. Vale, perfecto. He echado bien viniendo. He echado muy bien. Perfecto. ¡Vámonos, Lucho! Vamos. Vamos a pusear. Lo posicionamos para el silencio. Todos los niños míos. Dice así. Bueno, al final han muerto los dos. Pero bueno, han muerto Yasuo. Al menos aprovechamos ahora. No, puseo este y me piro. Pero ya. Ya están todos vivos. Ping, ping, ping. Vale, buenísima. No. No vienes. ¿No? Vale, no, no, no. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Si aguantas un poco. Tengo ulti en breve, ¿no? Venga, 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 lo matamos, ¿no? Vale, ha gastado flash. Vale, bien, bien, buena. Tengo ulti, ¿eh? Perfecto. Uff. Yo, no, ahí no puedo hacer nada. Lo siento mucho, pero ahí no puedo hacer nada. Me ha puseo eso rápidamente. Yo voy a tener flash y hacía flash ulti. Y pillaba a Corki. Lo he pensado, pero ahí está. No, no tengo flash. Putada. Un buen silencio. Ole. Ya dos. Tengo ulti ya, ¿eh? Tengo ulti, tengo ulti. Vamos. Uff. Vale, perfecto. Esa, ¿eh? Chicos. Nadie atento, tío. Es como odioso. ¡Ay, salgo! Uff. Uff. Digo, estoy más muerto, tú. Buena. No, no, no. Estoy tanqueando yo. No, no. ¡No! Se me piró que Kain había usado la ulti. Y claro, ya no tanqueaba. Chicos, me podéis matar si queréis, ¿vale? No lo permito. Joder, me he hecho postearme con la puta. Con lo bien que lo había hecho ahí. Lo mal que le he terminado haciendo, tío. Con la puta. No, no he hecho apuesta. Me he dejado. Gracias por la suscripción, Darío. Un saludo, Rios. Stats. No, sí. Stats. Slami. Javier. Tú, 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 tú. Ahora sí que tengo Relay. Con esto es más divertido este. Una buena, ¿eh? Dragon Up, ¿eh? Pan, 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 pan. Adiós, Ibi. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero, Ibi, cuidado, cabrón. Y sigue ahí. Cuidado, loca. Ay, se me ha olvidado poner. Joder, y sigo con el Totem Guardian. Anda, que también. Postearme, tío. Kill me, please. Mira cómo os ralentizo. Pan, pan. Como me sobran los Totem Guardian, pues mire, pues pongo otro. ¡Darek! No es el de antes, ¿no? ¿Es otra cuenta o es uno nuevo? Salud, Darek. Vale, el dragón es mío. Pa' mí, chaval. Pa' mí. Vamos, bichitos. Juego que de bichitos, chaval. Me gusta. Tiqui, tiqui, tiqui. La G-Corki me jode mucho con las ultis, tío. Me da de muy fácilmente y me jode de toda la pasiva. Pero el truco más malza es eso. Tirar la ulti cuando tienes la pasiva puesta. Si no, no es tan, tan, tan worth. Porque te la puedes joder muchísimo más rápido. Uy. Es que es encima de la sonda expansiva. Me jodido. Perfecto. Me ha salido de puta madre esa. Además, lo he hecho súper rápido porque le he dado con... Eh. Muérete. Tú eres mío. Su. Cuádruple. Penta. Penta, 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 penta. Kled. Y sea. Lol. Bye, penta. La he quitado la penta. La he quitado la penta. No tenía que le he seguido dando, pero bueno. O sea, la he quitado toda la penta, tío. Nada, no creo que saque ese. No creo que consiga el último simbolito. De la maestría 7. Ahora miramos, pero no. Ha estado bien la partida. Está bien. Espero que os haya molado. Victoria. Vamos a ver. No me ha dado ese. No me ha dado ese. Venga, tío. Aquí lo ha hecho bien, bien, bien. Kled lo ha hecho muy bien. La verdad es que lo han hecho todos muy bien. Pero bueno. Vamos a ver si la Kled mi mamá. Bueno, 26 PL. Tío. Ese menos. Ahora me cago en la puta.